Una serie de sketches en la cual podemos encontrar comedia de la vida diaria. Aquí, un poco de esta obra. ¿Quién diría que derrotar un gobierno era tan sencillo? ¡Sí! ¡Logramos liberarnos del yugo del poder burocrático, religioso y capitalista! ¡Sí! ¡Ey, ya seamos a Apple y chingémonos todos sus productos sobrevalorados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ya se! ¡Vamos al subprograma a vaciar todo el alcohol! ¡Le damos una fiesta! ¡Sí! ¡Y también vamos a sacar ojos para traernos toda la botana y no a pedar tan rápido! ¡Sí! ¡Por qué tal son gratis! ¡Sí! Esperen, esperen, esperen. Si nos gastamos los suministros muy rápido, pronto vamos a morir de hambre. Digo. Oigan. Oigan, este camarada tiene toda la razón. Ocupamos organización en la comida. Me propongo como la cabeza del grupo, ojo que no va a ser un grupo como el gobierno, pero que se encargará de distribuir equitativamente la comida y el agua entre nosotros. ¿Qué dicen? Eh, bien. Es como... Buena idea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Cómo sabemos que tú no te vas a robar la pincha comida a nuestras espaldas? Ah, sí, sí. ¡Eh, eh, chicos, chicos, chicos! Propongo que hagamos un grupo que se encargue de vigilar la correcta distribución de los insumos. A mí eso me suena bastante a la policía. No, 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 no seríamos la policía, ¿no? Porque no usaríamos ni uniformes, ni placas, ni comeríamos donas. Bueno, y... ¿Quién va a vigilar a los que nos vigilan, eh? ¿Han pensado en eso? Ya sé, ya sé. A ver, ¿qué tal si hacemos una lista con acuerdos y así todos nos comprometemos a seguirlo y así mantenemos el orden de todo nuestro grupo? Y... Si quieren, yo la escribo. Yo la puedo escribir. Nada más sí les encargo que me den más comida, porque mientras estoy escribiendo no puedo trabajar en otras cosas. Oye, 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 yo también quiero más comida. Toda la cabeza, ¿qué alimentar? Ey, 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 yo me voy a presentar la de que a todos nos toque comida por igual. Yo necesito más comida, estoy pensando mucho. Ah, sí, ay, pues a mí me duele la espalda y estoy en desventaja con ustedes. Quiero más comida. A ver, ¿y mis hijos? ¿Ya pensaron en mis hijos? Gloria. Tú no tienes hijos. Pero, ¿qué tal si quiero tenerlos? ¿Qué? ¿Yo tampoco tengo el derecho de ser madre? O dejar de serlo. ¿Tienes algún problema con lo que dije? A ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué tal si, para distribuir equitativamente todos los bienes, utilizamos un objeto y le damos un valor genérico único? ¿Qué tal esto? ¿Qué es eso? Una piedra. Genio. No, 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 esto no puede ser. Estamos rodeados de piedras. Podemos caer fácilmente en la falsificación. Tonto. Ya sé, ya sé. Tengo una idea genial. Ustedes podrán elegir. Por medio de votos. No se preocupen. Para no caer en corrupciones, ustedes también pueden elegir. Esto es un cambio. Esto es la transformación. No queremos vivir del pasado. Queremos que esto sea nuevo. ¡Basta de demagogias! En este gobierno... Digo, en este mundo... ¿Gobierno? ¡Puro! 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 Y terminé renunciando al café para seguir mis sueños. Creo que fue justo en ese momento en que decidí ser un baterista. Con el dinero que robé de la caja de cobro, Pude comprarme una batería de segunda mano que sirviera para... Me sirviera. Practiqué día y noche durante cinco meses. Sin descanso. Y cuando finalmente me sentí seguro... Y la audición de la banda de mi sobrina. Lo recuerdo como si fuera ayer. Porque no hay nada más doloroso que descubrir la verdad gracias a alguien que nació hace doce años. No tenía talento. Tau! ¡Váganos! Tau! Tau! En un segundo regalo... Diez, diez pesos pesos vale, diez pesos cuesta, diez pesos vale, diez pesos cuesta. ¡Ey! Eyj! Eyj! Tú? Sí, tú? ¿Cómo te sientes? Na lato tenso. сюTTRO ¿verdad? Pero tú no tienes la culpa. Tú tienes el derecho a ser feliz. Tú puedes. Tú haces la diferencia. Es más, vamos a abrazarnos. Sí. Abracen a la persona que tienen al lado. Vamos, atrévanse. La vida suena suena. Vamos. Eso, eso, eso. Abrácese. Piénsense el asco. Eso. Eso. Mucho mejor, ¿no? Déjense llevar por el sonido de las ballenas. Cierren los ojos. Todos, cierren los ojos. Beso. Respira. Ahora regresa en ese momento feliz. Recuerden, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre volverá a salir. Próxima estación, universidad. Pero no estén tristes. El fin de un ciclo es el principio de algo nuevo. La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar. Bueno, amigos, amigas. Como todo en la vida llega a su fin, les agradezco haber formado parte de este viaje. Nuestro viaje. Esto fue todo de mi parte. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Te invitamos a que no te pierdas esta obra. Puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción. No olvides que esto lo viste en México en el Arte.